Luego de la represión calificada como violenta de mujeres manifestantes en el municipio de Irapuato el pasado fin de semana y de las declaraciones de las detenidas en torno incluso a amenazas de muerte por parte de policías, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, mencionó que quiere tener un acercamiento a los colectivos feministas. La alcaldesa mencionó que no pretende que el tema de los colectivos y de las manifestaciones no se polarice, pues ella busca tener más acercamiento con los colectivos y aseguró que su gobierno busca tener constantemente comunicación con los colectivos. Los regidores del municipio se pronunciaron a favor de seguir capacitando a los policías de género, pues para ellos quedó demostrado que no pudieron sobrellevar la situación y cayeron en abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza al momento de realizar las detenciones. Lorena Alfaro aseguró que es un tema que se está atendiendo y que van a revisar los protocolos y aseguró que la dirección de asuntos internos sí está investigando el tema, pero que como gobierno buscarán dialogar con los colectivos y seguir con un acercamiento. Es momento de no polarizar, es momento de no fomentar el encono. Sucedieron hechos que ya están llevando su cauce y bueno, pues de nuestra parte siempre va a estar esa apertura. Como lo mencioné en mi mensaje inicial, ustedes saben que siempre hemos tenido toda la apertura para que estas marchas se lleven de la mejor manera, sobre todo tratándose de temas tan sensibles como son los temas de la mujer y bueno, pues ahí estaremos siempre con esa puerta abierta para bajar esta polarización, el encono y sobre todo empezar a construir esa comunicación tan necesaria hoy en día. La alcaldesa también fue cuestionada acerca de qué pasaría con la agresión que sufrió la reportera de periódico Correo tras la cobertura de la marcha, la cual fue golpeada por policías, y esta mencionó que es un tema que también están revisando. Luego de las declaraciones de la alcaldesa, los colectivos feministas dijeron no querer un acercamiento con su gobierno, pues fueron víctimas de abuso de autoridad y quedó demostrado la poca disponibilidad que mostró el municipio para con la causa feminista. Informó Paranoti 13, Iván Rivera.